Ahora, decime si no es el mejor trabajo, trabajar en la parrilla, mirarlo al hombre mecaniqueando todo. Leo, querido, con su palito, claro, porque no se trajo lo instrumento de la casa. En la churrasquera del parque dijiste anoche, o mato a alguien, o mato a los jugadores de boca, o hago borrón y cuenta nueve y me vengo a festejar con la familia, elegiste la opción más sana. Sí, elegí salir. Siempre era rabiar en la casa, ven en el noticiero y rabiar. No, no hay que rabiar. Bueno, veo vacío, veo costilla, veo chorizo y veo morcilla. ¿Para la familia? Para la familia, sí, estamos nosotros nomás. ¿En qué laura? Trabajo en una droguería. Bueno, hoy no te tocó, obviamente. Hoy día no me tocó. El mejor festejo, el al sol y con la fría, comiendo una silla. Sí, qué mejor, qué mejor que es. Tenía la familia toda acá, algunos han huido, han corrido, pero voy a saludar. Hola, bebé, pía, ¿cómo estás? Bien. Te vi recién haciendo el fuego, ¿te gusta el fuego? No. ¿Te gusta que te hagan notas en la tele? No. ¿Quiere comer? ¿Te gusta este periodista? No. ¿Todo no? ¿Te gustaría que me vaya? No. Te robo un beso. ¿Ve usted bien? Sí. ¿Con hambre? Sí. ¿Ya viene el asado? Sí. Es bonito. Ahora sí la mamá que se esconde. Ahora sí, claro. Que la pase bien, Láserino. Fíjate esto, fíjate esto, churrasqueras del parque. Qué lindos las churrasqueras. Completas, hay muchísima gente y vamos a ir saludando a familia. No le han convidado nada todavía. Buen día. Buen día. ¿Te haces vos? No. La madre que da de mamar y hace repulgue. ¿Todo haces tu nombre? Picaela. Picaela, mostrámelo de nuevo. Mar Platense. ¿Cómo lo haces? Con el dedo. No lo hice, el picadillo lo hizo ella. No, picadillo ya voy, pero el repulgue me da mal atención. Lo hice yo. Haceme el movimiento con los dos dedos, ¿no? Yo lo agarro así, lo voy haciendo, lo voy doblando. Sí, para vos es normal. Cachuelo. Todo haces. Cachuelo. Listo, cuidado las moscas. ¿Vos hiciste el picadillo? Sí, 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 sí. ¿Qué tiene la empanada? ¿Qué haces vos? ¿Algún secreto? Yo desblemo la cebolla. Perfecto. Muy bien. Si no, después se queda mucho aliento. Sí. Salvo que es con la mujer, todos y todos comen cebolla, después no hay problema. No, pero aparte cae mejor con cebolla desblemada. Saludos por acá. Preguntarle a dónde es. Mar de Plata me dijo. Claro. ¿Estás bien? Un saludo especial para todos tus compañeros allá en Canal C. Gracias. Gracias, gracias. Igual para usted. Mirá el Tony. Oh, mirá lo que es eso. Y ya está sangrando. Ven y sigamos. Gente, buen día. Que disfruten. Termino acá. Mirá, están bailando. No, le han dado un matecito, un vasito de nada. No todavía, porque solo estamos trabajando. Claro. Ya ver, una mujer asadora me gusta. ¿Han cambiado los tiempos o te has puesto acá para salir en la tele? Y es mentira que vos estabas haciendo asados. No, hago. Hago asados. ¿Tu nombre? Malena. Quiero enseñar a mi hija, con 16 años, yo le digo, Valentina, es importante que la mujer sepa hacer asado, porque mientras menos dependan de los hombres, mejor pueden elegir. Exactamente. O sea, yo aprendí por eso. Nadie me hacía asado, empecé a hacer yo asado. ¿Te salen ricos, Malena? Hasta ahora nadie se ha quejado. ¿Tenés una especialidad que vos decís, Julián, en esto me destaco más que nada, o podés hacer cualquier cosa? Yo creo que el matambre es lo que mejor me sale. El matambre es el matambre. El matambre es el cerro. Qué rico. ¿Cómo te gusta hacer? Me encanta. Qué maravilla. Vamos atrasados como toda la juventud, pero ellos no necesitan comer horario. Pero obvio. Chicos, los saludo, bailando, siendo felices. ¿Es la mejor forma de festejar el primero de mayo? Sí, obvio. Qué lindo pelo que tenés. ¿Cómo hiciste para que comés mucha veteraba? Chicas. Como veteraba. Claro, y quedaba así. Divino. Venga por acá. Quiero saludarla. Te están herviendo tus padres, tus pupilos. Esto es todo sano, es todo de... Es coca. Es coca, es coca. Esto no es coca, papi. Sí, es coca. La felicito. ¿Usted trabaja? Sí. Entonces tiene que festejar. ¿En qué trabaja, señorita? En un minimarket. Bueno, chicos del minimarket, que tengan un hermoso día, me ha encantado. Vení, cerramos acá. Claro, un grupo mejor que el otro. Claro, qué lindo. Mirá lo que... Claro, te llaman de todos lados. No, ustedes zafaron. Tres chicas haciendo el asado, zafaron, pero vengo a saludar acá y termino. Muchachos, saludarlos, felicitarlos. Muchísimas gracias. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Amigos de dónde? De toda la vida. Padre, vecino, de todo. Qué maravilla hacer el asado con los padres. Sí, la verdad que sí. Ya estamos en esa edad que reconocemos lo que los padres han hecho con nosotros, ¿no es cierto? La verdad que sí, disfrutando con los amigos de la infancia de toda la vida. Un hincha de River y otro de Boca, ¿eh, o no? De las heras, de allá los criamos juntos desde chicos. Dice, hinchas de River y de Boca juntos. ¿Eso también habla bien? Sí, eso es lindo, eso es lindo poder compartir. ¿Te lo gastaste al bostero por la noche? Sí, un ratito. Te dejamos el día del estudiante. Es buena esa, ¿vení? Tony, yo sé con qué querés cerrar. Claro, porque... ¡Ay, pero esta... No! Esta gente son privilegiados. Sabe todo. Está haciendo chinchos. Mirá el costillar. Qué buen asado. ¿Vos sos el maestro asado? 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 ¿Cuántos asados te has hecho en tu vida? ¿Lo has contado? No. ¿Cuándo empezaste? ¿A qué edad? Cuando llegué a la Argentina. ¿De dónde sos? Chile. Un chileno haciéndole asado a los mendocinos. Aprendan ustedes. Convivencia, River y Boca. Qué buena pinta. Un aplauso para ustedes, trabajadores de ley. Y hay vinito, y hay mate, y hay todo ahí, ¿eh? Hay todo. ¡Felicidades! ¡Salud! ¡Salud! ¡Esto no es coca, papi! ¡Esto no es coca! ¡Salud! ¡Salevitable! ¡Amigos chilenos, excelente el asado! ¡Feliz día, Julián! ¡Feliz día!